FANDA M.S. Me dijiste hola, con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Y era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Llegas como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!